Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús El versículo 1, 2 y 6 del Salmo que leímos hoy Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémoslos con cánticos Seis, venid, adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano Vamos también al Evangelio de Juan Del 1 al 18 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por Él No era en la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo fue hecho por Él Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino Y lo suyo no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como el unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de Él Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia sobre gracia Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Oramos Oremos todos Porque cada uno de nosotros Nos comprometemos Con Él Que tu palabra Penetre en nuestro espíritu Que no vengamos por religiosidad Ni por pasar el tiempo Ni por decir que vamos Y rendimos el culto Sino que verdaderamente Rendimos el culto En espíritu Y en verdad Tanto los que estamos aquí Como los que están rindiendo El culto por internet A mí me ha tocado Generalmente rendirlo por internet Y los que están fuera del país Padre celestial Ante tu presencia Ante ti Señor Jesús Nos postramos Nos arrodillamos Como dice el Salmo Venid y postrémonos Ante tu presencia Cantemos y adoremos Y glorifiquemos Tu santo y precioso nombre Señor Tú nos has dado el privilegio De tener la Biblia De que tu palabra Nos da conocimiento La sabiduría Y el poder de tu palabra Padre Muchas gracias Con gratitud Te decimos Gracias Por tan grandiosa salvación Gracias por darnos Tu precioso Hijo Gracias por darnos La gracia Sobre gracia Y gracias Porque tu Hijo Vino A darte a conocer Oh Padre En el nombre de Jesús Amén Este Yo no digo sermón Si no Este testimonio Lo he titulado Por donde vayas Anuncie el evangelio Cuando el pastor Diego Fue a viajar Me envió un mensaje Por whatsapp Y me dijo Estás preparada Para el 11 de septiembre Predicar Y yo me dice Eso no es para mí Ah este se equivocó Ese mensaje Era para otra persona Pero no era para mí No le contesté nada Al otro día Me llamó Y me dijo Rosita ¿Por qué no me contestaste El mensaje? Le dije Ah porque yo pensé Que era equivocación suya Dijo Si tan fresca No le dije Pues si Yo creo que ¿Quién se le ocurre Invitarme a mí A predicar A palabra viva? Entonces me dijo No señora Para el 11 de septiembre Ok Listo Charlamos Nos despedimos Ah cuando me dijo Para el 11 de septiembre Oh Pastor Usted me está recordando Es la caída De las torres gemelas En Nueva York ¿Cuántos sufrió Estados Unidos Por esa situación? ¿Cuántos aviones estrellaron? ¿Y cuántos murieron allí? Que estaban preparados O no estaban preparados Debemos estar preparados Para en cualquier momento Partir con el Señor Volvemos a Juan 1 Y vamos al versículo 12 ¿Por qué? Porque vamos a hacer énfasis En el nombre Que es sobre todo el nombre El nombre De Jesús ¿Ese nombre solamente Dado al Hijo? ¿No? Es el nombre del Padre Que le fue dado al Hijo Y que el Hijo envió El Espíritu Santo En ese nombre Por tanto Ese nombre Mora en nosotros Porque quiere morar en nosotros El Espíritu Santo ¿Ok? Yo sé que para las personas nuevas Aquí hay varias personas Que van enseñándoles Esta verdad Juan 1 Gálatas 3 26 Nos dice que Puesto que todos somos hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Somos hijos de Dios ¿Por qué? Por la fe En Cristo Jesús O en Jesucristo Primero en Juan 5 13 Nos dice que estas cosas Les he escrito a vosotros Que creáis en el nombre Del Hijo En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tienes vida eterna Y para que creáis en el nombre Del Hijo de Dios ¿Está bien claro ahí? En lo que hemos leído Que nombre Que es sobre todo Nombre de Jesús Y el cual nos lo dejó Esa es nuestra herencia ¿Qué más herencia queremos? Vamos a hacer un ejercicio Muy sencillo Y los de acá Alguien con micrófono Los mismos de acá Y los mismos de al frente Del lado Cualquier frente O de la mitad Les voy a dar unos versículos Y los leen Mateo 28 17 20 Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Por tanto Id Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os enganchamos Te he mandado Y de aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Amén Marco 16 Del 15 al 20 El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán A todos Perdón Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en sus manos Serpientes Y beberán cosas Mortífera Y no les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Lucas 24 46 A 49 Y resucitase De los Al tercer día Y que se predicase En nombre El arrepentimiento Y En todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Sentidos de poder Desde lo alto Acá En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles A que guarden Todas las cosas Que Él enseñó Todo lo que Él mandó Que no tengamos miedo Sino que Él está Con nosotros Y vemos que el Marcos Lo mismo Ir por todo el mundo Predicar el Evangelio A todo hombre A toda mujer A todo ser humano Aquí dice que Toda criatura En esta versión Pero es que Hay criaturas También creadas Como los animalitos Pero el Evangelio Es para nosotros Dice que El que creyera Y fuera bautizado Será salvo El que no Será condenado Y muchas señales Y prodigios Nos seguirán En nuestras manos Y en el Evangelio De Lucas También nos repite Y que se predique Este Evangelio En su nombre Que se predica El arrepentimiento Y perdón De pecados ¿Quién perdona Nuestros pecados? El mismo Señor Tiene toda la autoridad Para perdonar Nuestros pecados Y para darnos gracia Y para darnos La gran salvación Aprovechemos Y no la perdamos ¿Qué ponemos nosotros? ¿Qué ponemos nosotros En esa situación? Si tenemos que poner algo El arrepentimiento Si nos arrepentimos Si nos humillamos Ante Él Confesamos Que somos pecadores Si nos arrepentimos De no creer En su nombre Ya comenzamos La vida de fe Y recibimos El Espíritu Santo Voy a comentar Voy a comentarles Como les dije Por donde vayas Anuncia el Evangelio Voy a comentarles De mi nacimiento En Cristo Jesús Porque antes era Hija del diablo Una muchachita Y esa cosa Que yo venía Y ir a predicarle A mis familiares A mis hermanos Y conozcan Y conozcan Y bueno Pero no Llegó ninguno Me cerraron las puertas Me dijeron Aquí no tiene cabida Usted está ahí Respetando la religión De nuestros padres Ya me puse triste Y dije Listo me voy Y me fui Me fui a predicar A otros lados Y hacer la obra Con ánimo Y con valentía Pero yo regresaré Por ellos Yo sé que el Señor Me va a dar tiempo Muchas veces Me va a dar tiempo Alcancé en ese año Del 85 A predicarle A mi padre Porque en ese año Murió Yo conocí del Señor El 2 de abril Del año 65 Y él murió Como al mes Pero sé que Él partió Para el paraíso Con el Señor En ese mismo año Hubo dos eventos En Colombia Que nos marcaron La historia De Colombia Como fue la toma Del Palacio Justicia Por un movimiento Llamado M19 Y también El nevado del ruido Hizo erupción Y borró Todo un Pueblo Armero En Tolima Fue desastroso Para Colombia Esa noticia Y había más noticias Y había más noticias Terribles Lo perfecto Para obrer Al Padre Enseñada Por la verdad De Él Enseñada Por la vida De Él Que me dio vida A mi espíritu Y con esa vida He podido Vivir Participarle A mis hijos Participarle A mis nueras Participar A otros Y ahora sí Empecé Por mis hermanos Y para los años 90 Ya más adelante Otros De los eventos graves Seguían en Colombia Teníamos Gravísimos problemas Problemas como El orden público Problemas políticos No ha cesado Guerras Secuestros Negociaciones En la zona del Caguán Y un avión fue Secuestrado Y tuvo que aterrizar Esto parece de película Tuvo que aterrizar En una carretera Del Caquetá Yo todo eso lo vi Por televisión ¿No? Eran problemas Muy graves Y en ese tiempo Que murió mi madre No me puse A guardar luto Ni nada Porque yo estaba feliz De mi padre Y de mi madre Habían partido Con el Señor Con todos los problemas Graves Del Del país Yo no sé Pero el Señor A mí me ha dado valentía Y me armé de valor Y me quería volver A mi pueblo Pueblito pequeño Acaso en Gutiérrez Puede salir algo bueno Pero está ubicado En la cordillera En la montaña Del páramo más grande De su papá Una belleza Donde conocí El frailejón Y muchas cosas Y osos Y toda que belleza Me fui A la casa La Biblia Que quedaba En la carrera Novena Con 79 Solicité Que me Obsequiaran Unas Biblias Me dijeron No se puede Aquí la Biblia No se regalan Son para la venta Bueno tengo plata Son para la venta Ah bueno listo Poré Y preparé Una carta Muy sencilla Muy elegante Se la presenté Al señor Y dije para ti No hay nada imposible Nada es imposible Para ti Y la voy Y la presenté A los ocho días Me llamaron Para una reunión Ellos Y me dijeron Que era para Confirmarme Que efectivamente No me podían Obsequiar las Biblias Y les dije Es que les dije Como con autoridad Les dije ¿Sabe qué? Dios tomará cuenta De lo que recibimos Y de lo que damos Así que Ustedes Queridos pastores Eran siete Así que queridos pastores Ustedes tienen Lo que yo no tengo Y no tengo dinero Para comprar la Biblia Si la necesito Pero hay otra cosa Que los reto Yo tengo Yo puedo ir A donde ustedes No pueden ir O sea Ustedes tienen Lo que yo no tengo Yo puedo ir Donde ustedes No pueden ir Porque hay muchos secuestros Y habían secuestros En el país Y en esa zona roja De mi pueblo Había Muchos secuestros Pero Con el valor Que el señor Me da Cogí esas Biblias Y me fui En el secreto De la alcaldía Les dedicaba A la policía Y ellos me decían Pero en secreto Listo Vamos Recibían sus Biblias Y ellos mismos Llegaron A Llevar la palabra A varias Personas Allí en esa tierra En Gutiérrez Pero le pedí el favor A un jovencito Que me llevara Al campo Íbamos por una carretera Así que llaman Terciarias Que son difíciles En Colombia Para caminar Y nos detuvo El ejército Y yo ¡Ay! Lo que faltaba Le tuvieron Al niño Porque era menor De edad Y no tenía Los instrumentos Para manejar La moto La moto Lo mandaron Al pueblo Y gastaba Más o menos Una hora Para que se presentara Al comandante Y demoró Dos horas y media Yo me quedé Con el Comandante De logística Y el de comunicaciones Y Me puse a charlar Con él Y le dije Oiga ¿Qué impide Que yo estando aquí Con este frío Donde las Donde las nubes Bajó Bajó Donde las vacas Ni se ven Que están aquí Al otro lado Y están bramando Donde está Haciendo mucho frío Invítenmelo Al cambuche Tan lanzada Entonces Me dijo Que no Que ya no podía ir Dije Entiendo Pero entonces Dame la oportunidad De que algunos soldados Vengan Y les enseño La palabra Mientras tanto Mientras regresa El joven Así fue Por medio De comunicación Él empezó A llamarlos Que bajaran Del cambuche Que estaban En la montaña Cuando ve Un hombre Alto De raza negra Con su Testamento De los Gedeones Y yo Esto va a estar Muy bueno Pues sí Bajaron 26 Soldados Con sus fusiles Unos por miedo Otros Dispuestos Les compartí La palabra del Señor Y siempre me iba Voy a leerlo Juan 3 Si quieres verlo Siempre me he ido Por Por Capítulo 3 Del 1 al 30 Sobre Nicodemo Un eminente fariseo Conocedor de la ley Y se va Pasito A medianoche A donde El Señor Jesucristo Para preguntarle Este tiene respuestas Voy a hacerle muchas preguntas Este tiene respuestas Porque él estaba inquieto Pero no me voy a extender A leer todo este capítulo Y en el 3 y 4 dice Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que que no naciere De nuevo No puede ver El reino De Dios Nicodemo Le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer Siendo viejo? ¿Acaso puede En el vientre De su madre Y nacer? Pues les cuento Que este Capítulo De Nicodemo Porque también Ahí habla De que tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Me ha servido muchísimo Porque es Lo comento Con la gente Con los niños Con los catecitos Como una historia Como un cuento Como una crónica Como esas crónicas Periodísticas ¿No? Y hacerles entender Y sí Ha servido mucho Así que Estando ahí Les narré rápidamente De la vida De Nicodemo Les entregué Biblias Y esos hombres Con sus fusiles Con sus temores Arrodillados En un potrero Orando La nube caía Unos quebrantados Lloraban Se arrepentían Al Señor Solo dos Se nos retiraron Y se burlaban Después cuando Llegamos al pueblo Estos dos hombres Que se burlaban De nosotros Dijeron Mira la Rosita Allá Dizque Dizque Los coroneles Los coroneles Y los generales Y los mayores Hacen arrodillar A esta gente Aquí está Con grosería No se arrodillar Bueno Lo voy a enseñar Por eso Y ellos mismos Se encargaron Ya después De llegar Nuevos testamentos Dos Los pequeñitos Para poderlos cargar De los gedeones Y gran visión Por esa tierra Por los años 2000 2002 Comencé A estudiar El seminario De la voluntad De Dios Volver a la palabra Porque ese seminario Hacía énfasis En volver a la palabra Porque la mayoría De las iglesias Estaban Estaban Y están Aún predicando Cosas de este mundo Antropológico Antropología Moral ¿Y qué pasó? Pues que gracias a Dios El Señor Nos ha usado Habían 180 Personas Habían 180 Pastores Y líderes De diferentes Denominaciones Inscritas Para este Seminario Era algo muy especial Que el pastor Quinquidón Vino a la Colombia En agradecimiento A que Colombia Había mandado Un contingente Militar A Corea Y habían ganado La guerra Entonces Él en agradecimiento ¿Dónde queda Colombia? Y vino a Colombia Y nos enseñó A abrir las escrituras A escudriñar las escrituras A que no es que prediquen De conducta De moral De los bienes materiales Sino que conozcamos Al Señor Jesucristo Esto fue grandioso Esto fue grandioso Vamos a Lucas Aquí quiero hacer énfasis Y gracias a Patricia Trujillo Ella se reúne aquí En la iglesia Desde ese entonces Ella fue Una de las personas Que el Señor usó Para realizar este seminario Que venía Desde Seúl, Corea Y realizarlo allí En el Hotel Dal Carcon De Bogotá Ahí vinieron Un grupo Bastante grande De coreanos Y nos enseñaban Con tanta reverencia La palabra Por ese tiempo Se levantó La iglesia Sun Ra Que quedó De pastor El pastor Samuel Jan Y de copastor El pastor Diego Albarrazin Porque en ese seminario Que yo me conocí Con Diego Este hombre ha sido Columna y baluarte De la verdad Del evangelio En Colombia En Lucas Vamos a Lucas 8 Aconteció Jesús Después que Jesús Iba por todas las ciudades Y aldeas Predicando y anunciando El evangelio Del reino de Dios Y los 12 Con él Y algunas mujeres Que habían sido sanadas De espíritus malos Y de enfermedades María que se llamaba Magdalena De la que habían salido Siete demonios Uy de pronto De mí salieron más De pronto fueron legiones Juana Mujer de Chusa Intendente de Herodes Y Susana Y otras muchas Que le servían De sus bienes ¿Qué habla La Biblia de Susana? ¿Quién era Susana? ¿Saben ustedes Quién era Susana? Pues la Biblia No habla nada De Susana Lo mismo pasa a mí Yo me identifico Con Susana Tiene Rosa Pero es una Hija Que sigue a Jesús Es que sé Que en mí Mora el Espíritu Santo Es que sé Que en mí Está el nombre Que es sobre todo Nombre En cada uno de ustedes En Palabra Viva Miren nosotros Como Palabra Viva Estamos retados A ir a otros lados Donde vivo Hay más de Hay más de 70 iglesias Y he visitado Algunos Y no dejan Muy cerrados Solamente Porque tienen Dogmas Doctrinas Y constituciones De hombres Pero la Palabra Nos llama A ser libres Por esta palabra Que las mujeres Iban Y acompañaran a Jesús Yo dije Ah Esto no solamente Para hombres Ni pastores En Colombia Wow Me lanzo Me voy Y me fui Para Coveñas ¿Saben? Mi esposo Me acompaña Porque no Todas las veces Él me acompaña Pero me deja ir Con libertad El pastor Diego Lo sabe Que Con nuestros propios Bienes Porque No He sido En carga De la iglesia Ni de nadie Y Esta porción Nos alentaba tanto En llevar el evangelio En Coveñas Pasábamos ricos Agradables Con la gente Nos llevaba mucho A la marina Compartí con El ejército De la marina El ejército De la marina Ahí me buscaba También Mira algunos Coroneles Era grandioso ¿Por qué? Hablarles de forma sencilla Del evangelio Y eso me animaba Mucho más Bautizábamos personas Bautizábamos 27 Entre ellas Una mujer Que llevaba 30 años Rogándole A los pastores De esa región Y a los que iban De Medellín De Cali Y de otras partes De Colombia Que los bautizaran Y nadie Les había aceptado Yo Les Enseñé Qué era el bautismo Y por qué Lo hacíamos Y bautizábamos A esta mujer De 30 años Esperando Su bautizábamos No hacía Sino llorar Gemir Gritar Y contar Eso pasó Como cuando El gadareno Se arrepintió Eso lo hacíamos Siempre En cumplimiento De la gran comisión Como lo dice Mateo 28 Del 18 al 20 Que lo leímos ahora Tenemos que ser valientes Y esforzados Para ir y hacer La obra del Señor De regreso A la congregación Es un NAC El pastor me dijo Rosita pasa Y da testimonio De lo que hiciste En Coveñas Allá en esa región Yo no sé Donde te metes tú Por allá No conozco Tú te metes Hasta donde las prostitutas Sí Donde los Ladrones también En Coveñas Bautizamos ladrones Prostitutas Campesinos Bueno Y estaba yo Dando testimonio De lo que había sucedido En Coveñas Y me pegó un grito Siéntate No más Ya no más Me senté De lejos Me dijo Un cristiano Un amigo Me dijo No vaya a llorar Ya el pastor Diego Me ha enseñado A tener cara De pedernal Y ser valiente ¿Por qué estoy dando Este testimonio? No es para la vanagloria mía Ni para que me conozcan Sino que con mi ejemplo Y el ejemplo de muchos Y basados en la palabra Vayamos Y hagamos discípulos Para Jesucristo Aquí está Hermana Albarracín Y estaba en esa reunión Y él también da testimonio De lo que me pasó Allí en la iglesia Es honrar Pero No tenemos que decaerme Si he llorado Si he gemido Si me he enfermado Pero que importa Vamos adelante Este testimonio Lo doy Para honrar Glorificar Y exaltar El nombre Que es sobre todo Nombre El nombre de Jesús Les cuento Que siempre he permanecido He estado En palabra viva Desde lejos Desde la distancia Pero siempre Los domingos Estoy ahí Cuando he viajado Por muchas partes Así sea en Colombia Así sea en el exterior Mire de Cuba Mira de Cuba Toda la hora Que me escriben Venga Venga Estamos esperando Dios proveerá Y aprovechado Que mis hijos Han vivido en Barranquilla En Villavicencio En Cali En Bogotá Para llevar las buenas noticias De salvación Y dando a conocer Quien es nuestro único Dios verdadero Su nombre El nombre Que es sobre todo Nombre En Juan Vamos a Juan Este Juan Lo quiero mucho Juan 8 31 32 Dice Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Miren Tan grandiosa libertad Que no todo el mundo Tiene libertad Pero yo tengo la libertad Aunque hemos tenido Conflictos En Colombia Aunque en medio De la misma zona roja Pero con toda libertad He ido Porque él es el que nos Protege Porque él es el que nos ayuda Él es el que nos sustenta Él nos hizo libres Allí en la cruz Venció al enemigo Y nosotros somos Más que vencedores Después en Santa Marta Organicé un seminario El pastor me retó Rosita Como cuantos tenéis Con cuantos tenéis Cuantos hay allá Dije Martín Cabe tener como diez La señora Carolina Por ahí ocho Y yo otros diez Son como treinta Hagámoslo Ah le dije así Y si por veinte Hagámoslo Y si por quince Y si por cinco Hagámoslo Pues sí Me adelanté Fui a listar El seminario Ya llegó el pastor Diego Como a los ocho Quince días Y lo diseñó Durante cinco días La voluntad de Dios Grandioso Grandioso Hasta nos entrevistaron Por Telecaribe Y yo con todo lo nervioso Rosita hágale Adelante Terminaron asistiendo Cientos sesenta y tres personas Y yo wow Mira ese seminario Fue Aquí Marcela Rodríguez Elvirita fue David Delgado Y Ay se me olvidó en este momento Que pena La que me dijo La negrita Bueno Ella Zoraida Ella nos acompañó Ella es Dante Esquimónio Más adelante Organizó otro seminario En Coveñas Y yo retaba al pastor No yo voy Yo voy Coveñas no queda allí nomás Bogotá Montería Montería allá En bus Y desde Santa Marta Asistió Marta Que está a nueve horas De Bogotá De Santa Marta A Coveñas La pastora De Medellín De Medellín a Coveñas Otras nueve horas Y así varios Asistentes a Pues De Lorica De Montería Oh que rico Pero Oración Para poder hacer llegar A estas personas también El seminario del pastor El de Coveñas También lo Lo dictó El pastor Diego Albarrazin Ah Este hombre ha sido Columna y baluarte De la verdad Del evangelio En Colombia Del año 2012 En adelante Seguimos Llevando la palabra Al señor Pero en el 2014 Mi esposo Enfremó grave Por la vesícula A las 10 de la mañana Cualquier día Le dio El dolor A la una de la tarde Ya lo teníamos hospitalizado Clínica Los Nogales A los nueve días No le habían hecho nada ¿Por qué? Porque pobrecitos Que estamos Sin salas de cirugía Sin médicos Y resulta que Han llegado Muchos heridos Y muchas mujeres embarazadas Les dije A mí no me interesa Ábranlo Tocó Casi que darle Orden Al ciruján Y al director De la clínica Y efectivamente Ya estaba contaminado Cuando lo abrieron Completamente Contaminado Todos los órganos Hasta un paro cardíaco 16 diálisis Tres meses y medio hospitalizado Ya vivíamos en Cali Y me tocó quedarme otra vez Aquí en semejante frío Y los médicos me decían El dictamen médico Era que él fallecía Pero yo no desfallecía En mis oraciones Cánticos Y compartir de la palabra Tanto que los mismos Enfermeros me llamaban Loca Esa señora está loca Y yo sí Loca para el mundo Pero cuerda para el Señor Un año de recuperación 2016 Terapias Y todo lo que él necesitaba Y esta es la hora Que todavía Hace ocho años Y me está acompañando Y eso que le alcanzaron A aplicar morfina Porque esa noche O esos días moría Yo no les creí No les creo Nunca he creído En lo que me digan Sino que creo En lo que dice El Señor Jesucristo También enfermé De un herpes Grave Que llaman culebrilla Con fiebre Caí a cama Y yo ahora Como atiendo A este O me atiendo Bueno Pero el Señor Empezó a sanarme Completamente Fui sanada Y aquí estoy Eso me tendría Mucho miedo Que podía morir de eso Pero como siempre Me he basado En Isaías 53 1 Vamos a Isaías ¿Quién ha creído En nuestro anuncio Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová? Subirá Cual renuevo Delante de él Y como a raíz De tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura Y le veremos más Si le atractivo Para que le deseemos Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él Su rostro Y Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas Él herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llagas Fuimos nosotros Curados ¿Sí ve cuál es el mejor Médico? Y acudimos a él Que siempre Por su llagas Nosotros somos Curados Nosotros hemos De verdad Con mi esposo Hemos sido curados Y mis hijos Dan testimonio de esto No solamente nosotros Sino Nuestros hijos Cuando enfermos Yo les he enseñado Que dependamos de él Siempre con los ojos Puestos en Jesús Pues vayamos a Hebreos Y que nos dice Hebreos Hebreos 12 Nos dice Puesto los ojos En Jesús Bueno Por tanto Nosotros también Teniendo de alrededor Nuestro grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Tenemos una carrera Hacer bienes En esta tierra Tener carro De casa y beca Como le digo a mis hijos No La carrera Esto El mandamiento A que Jesús Nos llamó Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Él sufrió La cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono de Dios Considerada Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Porque aún no Habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo Contra el pecado Y habéis olvidado Ya la exhortación A que como hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido por él Porque el Señor Al que ama disciplina Y azota A todo aquel Que recibe Por hijo Siempre lo tomamos Para nosotros Para estar bien En salud Pero para ir a hacer La obra del Señor Para hacer la voluntad Y la voluntad de Dios Es que hagamos discípulos Para su hijo No para nosotros Ni para una congregación Sino para él Siempre con la esperanza De que las personas Se arrodillen Ante el nombre De Jesús Veamos Hechos 1 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Y qué? Y me seréis testigos Como le decía yo a Germán El arquitecto Que era testigo De Jehová Le decía Y siga siendo El verdadero testigo No Rosita No venga a decir eso Que siga siendo El verdadero testigo De Jesucristo Entonces seguimos Con la lectura Pero recibiréis poder Cuando haya Venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y seremos testigos En nuestra ciudad En nuestros barrios En nuestras En nuestros familiares En nuestros hijos Y yo corrí donde ellos Y no me aceptaron Hasta los 17 años Me volvieron a abrir La puerta a mis hermanos Pero yo ya venía Más cargada de felicidad Entonces Ay ya viene Esa evangélica otra vez Y empecé a enseñarle A mis hijos Ellos iban creciendo Iban creciendo Salen a la universidad Y todo Así que Haciendo discípulos Para Jesús Debemos enseñarles Que guarden Todo lo que Jesús Nos dijo En su verdad Que encontremos Ese camino perfecto Que tengamos la vida Que tengamos la evidencia Las experiencias De llevar el evangelio La satisfacción La felicidad De hacer esa obra Hace 37 años Yo nací en el Señor Pero me parece Que fue ayer De verdad ¿Por qué? Porque permanentemente Estamos en oración En el Señor Descansando Descansando Viviendo en él Por él Y para él Jesús nos envió La promesa del Padre Hay muchas promesas En la Biblia Pero la promesa Que el Padre Nos envió Fue El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Está entre nosotros Con el nombre De Jesús Y en ese nombre Es que hacemos proezas En su nombre Llevamos el Evangelio Es que el Espíritu Santo Es el abogado De Jesús Es el paracleto Es el que da testimonio A través de su palabra Del mismo Señor Jesucristo Entonces tenemos Toda seguridad En él ¿Qué les enseñamos A nuestros discípulos? A nuestros discípulos No A los discípulos Que van recibiendo La palabra del Señor Para ser los discípulos De él A que guarden Todo Lo que él Ha mandado Con reverencia Y con temblor Que no nos volvamos Religiosos Sino que vivamos Ayer nacimos Listo Por eso les digo Me parece que fue ayer Que nací Es grandioso Y enseñémosle Que a través de la palabra Nosotros podemos Llegar a tener Conocimiento En la palabra Sabiduría En la palabra Y poder En la palabra Que nos podemos Llegar Temos conocimiento Pero nos podemos Quedar ahí Mucho cuidado Pero que él Nos llene De sabiduría En la palabra Y poder En la palabra Porque la palabra De Dios Es efectiva Es el efectivo De mi vida Es el efectivo Para cada uno De ustedes Si yo voy al banco Y recibo Recibo En efectivo Y vamos a orar Y terminamos Orando Por nosotros mismos Por nuestras familias Que el Señor Nos administre Los invito A que pidan La llenura Del Espíritu Santo Y a que el que no Ha sido bautizado Por el Espíritu Santo Se lo pida A él ¿Sabe por qué? Porque llenura Es diferente Al bautizo Entonces nosotros Somos bautizados Por el Espíritu Santo Ahora le pedimos Que nos llene Que nos llene De su sabiduría Que nos llene De su poder Que nos llene De su conocimiento Y si tenemos Que expulsar Y orar Por nuestras enfermedades Hagámoslo Nos ponemos de pie Y vamos a orar Padre Santísimo Padre la gloria Gracias Te damos Señor Por darnos La oportunidad De ser sus hijos De creer en su nombre Y de haber sido bautizados Para tal grandiosa salvación Que tú nos has dado Obra Padre En nuestras vidas Y úsanos Señor Para llevar Las buenas noticias De salvación A los perdidos Para sanar enfermos Para liberar Aquellos que están Presos Ayúdanos Señor Por favor Oren Oremos todos Espíritu Santo Danos de tu llenura Llénanos De tu palabra Llénanos de tu sabiduría Llénanos de tu amor Espíritu Santo Ayúdanos Señor Para ser Sus verdaderos hijos Que vamos Por este mundo A todas las naciones A compartir De tu palabra A ser discípulos Para ti Y a ser agradecidos Con gratitud Tú nos salvaste Tú nos sacaste Del hoyo cenagoso De la perdición eterna Y nos trasladaste A tu glorioso reino Obra Padre Con poder Y así te pedimos Señor Queremos orar En lengua Espíritu Santo Danos de tus lenguas Oremos todos En lenguas Danos de tus lenguas Espíritu Santo De Dios Obra con poder En nosotros Gracias Espíritu Santo Por morar en nosotros Por morar en tu iglesia Ayúdanos Señor Porque tú eres el abogado De Jesucristo El paracleto Que nos guía A través de su palabra Al mismo Señor A nuestro mismo Redentor A nuestro mismo Salvador Y a conocer Al único Dios verdadero Que en Él Tenemos la vida eterna Ayúdanos a permanecer Y a perseverar Hasta el final De nuestros días Y así seremos Hijos felices Contigo Tú das la paz No como el mundo la das Sino como tú la das En el nombre de Jesús Hemos orado Amén Música 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 Gracias por ver el video.